¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamahar me jayake, tú sab lúťa wa lo, patea chal gay! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Javáni me pere phe sal gaya! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Jahá tú jahálo, karelo kandho! ¡Kakwari babubaniyo logye barandho! ¡Jahá tú jahálo, karelo kandho! ¡Kakwari babubaniyo logye barandho! ¡Bahari mohabat, jilá badalate, ásik badalegay! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Sorri, sorry, ya hará, javáni me pere phe sal gaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.